hola amigos cómo están espero que anden por ahí la verdad es que tengo muy poquita pila pero quería saludarlos porque los extraño mucho y pues quería saludarlos quería que me vean aquí ando un poquito agujerosa porque todos andamos enfermos y con estos virus aquí en estos en estos tiempos así que ha sido han sido unos días complicados pero aquí estamos guerrereando como siempre todos y y pues nada quiero saludarlos desearles feliz año ahora sí ya que me vean feliz navidad feliz todo que tengan un año increíble recuerden que todo lo que creemos y en lo que ponemos nuestra energía y nuestra fe y todo es mucho más probable que se haga realidad entonces no hay que abandonar nuestros sueños recuerden que dios tiene sus tiempos que no son los mismos que los nuestros así que hay que tener fe también en las cosas que vienen y y de verdad pues pedir mucho por por la por lo que queremos y por la gente que amamos y por la que no nos ama por la que no nos quiere también hay que pedir porque es gente que está tan digamos que hay gente que como no es feliz y en el fondo sufren mucho y están enojados con la vida pues a veces quieren digamos que su satisfacción es tratar de pensar que te hacen a ti un poco infeliz no que no te dejan ser feliz según ellos y eso les da satisfacción entonces también hay que pedir por esas personas que abundan en este mundo desgraciadamente y tratar de ser nosotros luz para los demás de no cambiar de seguir dando amor de sembrar amor todos los días de sembrar luz de dar de entregar de de soñar de buscar la paz de buscar cosas bonitas porque eso es lo que le hace falta al mundo yo creo que todos somos todos somos guerreros y todos tenemos una estrellota ahí pero hay pero hay que saber elegir hacia dónde usar esa energía que tenemos ojalá que la usemos para cosas bonitas y para dejar guayas lindas en la gente y no estar juzgando ni ni lastimando a quien ni siquiera conoces no por otro lado decirles que estoy muy agradecida con ustedes por todo el apoyo por toda la paciencia por todo el cariño estoy segura que todo va a tener digamos que todo va a valer la pena y seguimos trabajando en muchas cosas espero darles muchas sorpresas este año que estoy segura que así será y pues vienen cosas cosas bonitas y en eso tengo 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 fe y todo tengo muchas sorpresas que pronto se irán enterando poco a poco en este año y también una de las cosas que que es importante es que para toda la gente que me había estado pidiendo los secretos de maría ya hay un el primer acercamiento real de una tienda online que aunque no es una página de sólo de los secretos de maría ya está relatable yo en los secretos de maría este pueden seguir arroba los secretos de maría búsquelo en instagram o en twitter también que país luego se los pongo en historias para que sepan y ahorita hay tazas y hay libretas que los hice con todo mi amor de hecho pues bueno ese proyecto empezó en un tiempo en el que yo estaba muy triste y buscaba respuestas y buscaba cosas que me hicieran seguir adelante y expresar mis emociones y así fue como empezó los secretos de maría por eso cada dibujo cada taza cada cada ilustración claro que no son perfectas pero traen ahí una carga de emociones fuerte y una carga de verdad que espero que les guste que se identifiquen o las tazas no que a mí tanto me gusta que cuando sientes más de repente hacerte un tecito en una taza que tenga un mensaje bonito y todo pues bueno eso a mí me hace sentir mejor o un café para empezar en el día así que bueno los invito a que chequen eso y pronto pretendo ser pues que puedan también comprar cosas de de bueno de mías no sea como de mis mi libro como merchandising oficial de mi de mis cosas de mi disco playeras etcétera y pues bueno eso falta un poquito más esperen que tengo que estornudar perdón les digo ya voy y voy mejor pero ya llevo varias semanas así y por una u otra cosa alguien me contagia y me sigo poniendo así pero ya también hace mucho frío y pues bueno ya quiero saludarlos me preguntan que cuando voy a sus países a brasil a colombia a españa miren yo que más quisiera que irme a todos lados mañana pero ahorita no no hay un plan concreto porque hay proyectos bueno hay sorpresas hay cosas que están ahí esperando y que no me permitirían hacerlo pero en algún momento espero volver obviamente a brasil espero volver a españa espero volver a europa espero ir a colombia pronto también volver a argentina volver a chile me encantaría bueno y obviamente ir a más ciudades de méxico también pero bueno todo tiene su tiempo como saben ya tiene pues un buen rato que no puedo subir música nueva lo cual me tiene pues muy triste pero al mismo tiempo he podido estar bueno tengo ahí otras canciones que quiero que que en algún momento puedan escuchar y ojalá sea pronto y si no sé que será en algún momento cuando llegue el momento adecuado y quiero pues compartirles muchas cosas también quiero quiero seguir compartiendo música con ustedes por eso es que ahorita bueno compartir con ustedes los secretos de maría que es un proyecto súper súper personal que no tiene nada que ver con pues con mi carrera ni con mi trabajo de actriz ni cantante ni nada sino más que nada con mi pues conmigo no como persona espero que lo disfruten que les guste y que ya muy pronto les puedo contar en qué proyectos estoy o bueno en qué ando por el momento ahorita estamos arrancando el año entonces pues no les puedo contar demasiado ni tengo tantas respuestas ni anuncios hasta que pues avance un poquito más pero vienen cosas muy padres y quiero agradecerles todo su apoyo su cariño y su paciencia y agradecerles todo su apoyo todo lo que hicieron el año pasado el haber venido al Metropolitan que estuvo increíble el apoyarme con mi origen o con esas ganas que tengo de de volver a él de rescatar esas raíces esos sueños esa fuerza que está dentro de de nosotros ¿no? en mi caso bueno rescatar esa esencia que tengo de alguna forma un poquito en pausa ¿no? pero que está todos los días gritando y queriendo salir y gracias por 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 eso por recibirlo por apoyarme y espero que muy pronto lo puedan conocer y pues bueno nada quiero mandarles muchas bendiciones ánimos abrazos cariño mucha luz decirles que se enfoquen en lo bueno que todos tenemos problemas eso es parte de la vida pero que hay que enfocarnos en lo positivo en lo que sí tenemos que valoremos cada cosa cada persona que tenemos cada segundo con nuestros seres amados con nuestra familia nuestra salud nuestra vida el tener un techo el tener comida el tener lo más simple porque lo más importante es lo como se los he puesto varias veces es lo que no se ve ¿no? lo que damos por hecho y de pronto nos queremos estar perfectos y que todo se vea muy bien por fuera y por dentro estás vacío y eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano entonces pues bueno creo que lo importante es llenarnos de cosas lindas por dentro de ahora sí que estar guapos por dentro ¿no? porque eso es lo que vamos a reflejar y a lo lo que vamos a sentir y ya lo demás vendrá después pero primero es por dentro ya después por fuera así que pues nada son mis reflexiones de este principio de año de estos días abracen mucho amen mucho agradezcan a sus seres queridos si tienen amor si tienen a sus amigos si tienen si estar un ratito con ustedes ¿no? cuidarse hay que comer bien hay que hacer ejercicio hay que cuidarnos muchísimo porque todo eso es amor amor propio y sin el amor propio si tú no te quieres a ti mismo olvídate encontrar a otra persona con la cual puedas compartir tu vida porque lo más importante es el amor propio para poder compartirlo con los demás estar bien tú para poder estar bien con los demás porque nadie da lo que no tiene si uno tiene puro odio y se ve al espejo y se pelea con él mismo o con ella misma así de que ¿qué? pues menos va a poder estar bien con el mundo entero ¿no? y suena chistoso pero conozco mucha gente que está así entonces pues bueno hay que aceptarnos hay que amarnos hay que apapacharnos y amar y apapachar a la gente que tenemos cerca y mandarles bendiciones a la gente que no nos quiere porque es la gente que más lo necesita yo les mando muchos besos a todos a todos los que me están saludando todos los que me han leído que espero que sea un gran año y pues cada día es es un nuevo ciclo así como el año es como de wow ya es 2019 bueno todos los días termina un ciclo cada vez que amanece empiezas un nuevo ciclo una nueva oportunidad para hacer cosas diferentes para acercarte a tus sueños para construirlos no hay que desesperarnos ¿no? que una de las cosas que más tengo son impaciencia ¿no? que de repente eso cuesta y a veces la vida te pone a prueba con tener paciencia o repetirte esa lección que te cuesta trabajo así que agradezcamos donde estamos lo que tenemos porque es exactamente lo que necesitamos para que nuestra alma crezca los quiero mucho les mando besos perdón por mi mi gripa pero bueno me voy a hacer un té o algo para mejorar y pues nada les mando muchas bendiciones muchos besos saludos a todos a todos y bueno los quiero los quiero muchísimo gracias por todo y pues luego me conecto luego platico más con ustedes en cuanto pueda platicarles más sorpresas más cosas y qué es lo que viene en cuanto sepa les platicaré ok les mando besos gracias